Y me suene mi amor yo No puedo dejar de tomar aquí sentado en el bar Porque esa mujer me dejó y yo la quiero olvidar Y en el bordo de esta botella mis penas dejar Por favor, no puedo dejar de tomar aquí sentado en el bar Porque esa mujer me dejó y yo la quiero olvidar Y en el bordo de esta botella mis penas dejar Y en el bordo de esta botella mis penas dejar Mozo, sírvame otra más Otra botella de vino Para olvidar a esa mujer que jugó conmigo Mozo, sírvame otra más Otra botella de vino Para olvidar a esa mujer Que jugó conmigo Y en el bordo de esta botella mis penas No puedo dejar de tomar aquí sentado en el bar Porque esa mujer me dejó y yo la quiero olvidar Y en el bordo de esta botella mis penas dejar Y en el bordo de esta botella mis penas dejar Mozo, sírvame otra más, otra botella de vino Para olvidar a esa mujer, que jugó conmigo Mozo, sírvame otra más, otra botella de vino Para olvidar a esa mujer, que jugó conmigo Que había tirado, me dejó Suena mi guitarra, tuviera Cumbia bonita del sur